y gente que vivía cerca del mar y gente que vivía lejos del mar, gente que tenía unas tradiciones y unas culturas y gente que comía cosas que yo nunca había visto ni sabía cómo se llamaban. Y ese libro me parece que además, yo después viví fuera de España mucho tiempo y me lo encontré en muchos sitios. Y creo que marcó o que por lo menos fue una guinda a esa transformación social que vivió España en la década de finales de los 70 y de los 80. Y este país ahora, después de una pandemia, yo creo que estamos viviendo también una gran transformación. Creo que dar también una visión más artística, por así decirlo, acompañado también con las imágenes de personas que a lo mejor ese entrenamiento no lo tienen, pues hace que se muestre un abanico amplio de un territorio, de un lugar, de un paisaje, que además creo, bueno, en este caso hablo ya por mí, que además de dar una visión de él, también es una manera de protegerlo, ¿no? Que creo que también es una idea importante de proteger nuestro entorno, que estaba muy maltratado. La fotografía, sobre todo en el siglo XXI, se ha, digamos, democratizado muchísimo, para algunas cosas muy bien, para otras no tan bien, pero es muy interesante esa mezcla, ¿no? Y yo creo que, bueno, los editores van a tener un trabajo muy, muy, muy ardo, pero... Lo que sí tenía con el color pandilla. Sí. Sí. Pero en 2009 lo hice.